El gobierno federal apoya con helicópteros las acciones para sofocar un incendio forestal en el Cerro El Cacique, en el municipio de Zitacuaro. Más de 250 brigadistas de corporaciones estatales y municipales trabajan de manera permanente para atender, controlar y sofocar el siniestro que ha devastado grandes extensiones de bosque en la zona considerada el pulmón de Michoacán. Mientras tanto, el gobernador Silvano Aureoles agradeció el apoyo de la federación por enviar aeronaves al lugar de la conflagración. Por su parte, el Departamento Jurídico Estatal dijo que presentará las denuncias correspondientes para deslindar responsabilidades sobre el origen del siniestro y dar con los posibles responsables.